¿Se acabó? En la que pues le cuestiona una y otra y otra y otra vez si sabía de este supuesto operativo de la DEA para infiltrar un cártel de la droga. El presidente, bueno, pues dice que no sabía de esto y le insistió pues la reportera, si en todo caso con eso que plantea el presidente, pues fue una situación sin autorización de México. Si ocurrió fue una situación sin autorización de México y empezó a dar a conocer una serie de situaciones pues terribles en cuanto a la intención de no todos en el gobierno de Estados Unidos, sino de algunos de unos cuantos de seguir con esta idea de imperialismo, del destino manifiesto. Y me llama mucho la atención que, en primer lugar, el presidente relacionó el civilismo de Vicente Fox en aquella vez en la que habló con el presidente Fidel Castro y que lo grabaron de la forma más despreciable, pidiéndole a Castro que se fuera para no ofender a George Bush. Compara esto con el texto que emitió en su momento, una carta que emitió en su momento el exsecretario de Estado Robert Lansing, quien recomendaba que en lugar de invasiones y de violencia, mejor se buscara que algunos jóvenes mexicanos estudiaran en las universidades acá en Estados Unidos y, vamos, en pocas palabras, se convencieran de traicionar ellos mismos a México a favor de los Estados Unidos. Me llama la atención porque siempre se ha planteado la relación que ha existido entre Vicente Fox y los Estados Unidos, como es que algunos incluso mencionan que podría tener o no una doble nacionalidad. Eso no puede existir en un presidente, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que hiciera ese planteamiento cuando relata esta carta de Robert Lansing, que es esta carta infame de hace mucho tiempo. Y también me llamó la atención, y quiero compartirlo con usted, que el presidente López Obrador diga que hay algunos que les parece normal que puedan meterse, algunos en Estados Unidos, que puedan meterse en los asuntos de México o de cualquier otro país, y que, pues, es algo que deben cambiar, que ya no puede aplicarse una política de hace más de dos siglos, y que esto lo entiende perfectamente el presidente Joe Biden acá en los Estados Unidos. Dice que ha sido muy respetuoso al respecto, y, pues, bueno, ahí queda esta situación. Pues ya te la sabes, ya te la sandwich, mi querido Alexis. Por favor, don David, compártanos en nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Para las más de trece mil seiscientas personas conectadas en estos momentos, muchas, muchas gracias por estar aquí en sintonía. Pues sí se alargó bastante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay muchas noticias, así que no se preocupen, ya en un momentito más estará con nosotros nuestro queridísimo don Vicente. Así que alza la voz, comparta las transmisiones para que más gente se una a las transmisiones de Sin Censura. Estamos en Sin Censura TV, Sin Censura Media, y Sin Censura Presenta en Facebook. Estamos a través de Sin Censura TV. No se le olvide seguir al buen don Vicente en su cuenta de Twitter, que es arroba guión bajo Vicente Serrano. Y seguimos con más aquí en Sin Censura con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Pues vámonos a más información.